El doctor Mercado todavía está con nosotros, Luis. Es así. Última precisión, doctor. ¿Cómo siguió el caso de esta niña? ¿El sospechoso está detenido? ¿Fue imputado? Efectivamente, Luis, el sospechoso actualmente está detenido. Y también es importante acotar que la niña, al momento de estar en declaración con nuestros psicólogos, refirió que también fue víctima de otra persona, de un familiar que viene a ser su cuñado y quien actualmente el mismo también está imputado y con prisión. También quisiera destacar el tema de la llamada que realizó la niña por su actitud valiente. La misma refirió que encontró en un cuaderno la publicidad del 147 y por el temor que ella sentía, ya que era constantemente, digamos, acosada por estos dos sujetos y por temor a lo que le podría ocurrir, es que ella se animó y llamó al 147. Qué importante dato eso. También cuando se le preguntó a la misma el por qué no le había contado a su mamá todo esto, la misma dijo que por varias situaciones. Una de las situaciones dijo que tenía vergüenza para contarle a su mamá. Claro. Otra situación es que no quería que por su culpa su hermana se separe de su marido. Y otra situación que refirió es que su mamá sufre del corazón y tenía miedo que se sienta mal por todo lo ocurrido. Qué barro. Esa es la situación. Qué terrible. Doctor, gracias por el testimonio. Un abrazo. Éxitos, doctor Carlos Mercado, fiscal también de la causa. Hacemos nosotros la pausa. 147 es el número. Recuerden, 147, un número para tenerlo siempre a mano, siempre anotado y siempre visible. Recuerden, 147, un número para tenerlo siempre a mano, 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 siempre CC por Antarctica Films Argentina